Comparto su afirmación final plenamente y para eso trabaja el Ministerio del Interior y el Gobierno. Le recordaré, el señor Rodríguez Menéndez se fuga, en parte porque hay un juez, el de vigilancia penitenciaria, que le da un permiso en contra de la Junta de Tratamiento de la prisión. A partir de ahí hay una funcionaria que está encausada en el procedimiento penal correspondiente, le facilita un pasaporte y el señor Rodríguez Menéndez se fuga. Se ha abierto un procedimiento penal, la funcionaria está encausada, ha sido suspendida los seis meses que permite la ley y estamos a la espera de que se celebre el correspondiente juicio y de la sentencia oportuna. Entre tanto, ¿qué hizo el Ministerio? Dos cosas. Primero, conectar la base de datos de instituciones penitenciarias y de pasaportes y de justicia, todas ellas que estaban sin conectar durante muchos años. No me quiero ir a cuantos, pero muchos. Y, por tanto, impedir que una cosa de estas vuelva a pasar, porque quien da el pasaporte no tiene la base de datos. Así era, señor Torno, así era durante muchos años. Segundo, cumplir una orden de búsqueda y captura y detener, detener, que fue la Policía Española, el señor Rodríguez Menéndez, detenerle en Argentina, después de una peripecia policial muy importante. Ahora estamos a la espera de la extradición, que, naturalmente, quiere la justicia española, quiere la justicia argentina y, por supuesto, quiere el Gobierno español. Y así acabaremos con espectáculos que usted califica de repugnantes y yo me sumo también a esa calificación. Muchas gracias, señor presidente.